En la calle fue que te cruce, dijiste tú hasta luego. Yo me sorprendí, más sonreí y contesté hasta luego. Y más tarde yo te recordé, viniste a mí en la estación de primavera. Y un cielo azul se reflejó en tu mirar. Y yo te hablaba de mis cosas, tú me escuchabas, siempre cariñosa. Y yo veía en tu mirar, amor. Yo, que a ti te amé, no conocí tu voz, decí hasta luego. Te dejé marchar, te contesté con un cualquier, hasta luego. Y fue tarde que te recordé. Viniste a mí en la estación de primavera. Y un cielo azul se reflejó en tu mirar. Y yo te hablaba de mis cosas, tú me escuchabas, siempre cariñosa. Y yo veía en tu mirar, un gran amor. Y yo te hablaba de mis cosas, tú me escuchabas, siempre cariñosa. Y yo veía en tu mirar, amor. Y yo veía en tu mirar, amor. La, 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 la...